El Banco Centroamericano de Integración Económica elegirá entre los seis candidatos finalistas al nuevo presidente de la institución en reemplazo del economista Dante Mosi. La institución financiera anunció que para transparentar la selección del nuevo presidente, contrató a la firma Heydrich para elegir las ternas idóneas entre 243 postulantes al cargo, proceso que cerró el 15 de septiembre. Los seis finalistas pasarán a la fase de entrevistas desde este 23 de octubre y el 19 de noviembre la Asamblea General del Bessie elegirá el nuevo titular, que asumirá el cargo desde el 1 de diciembre en la sede del Banco Entegucigalpa, Honduras, para un término prorrogable de cinco años. Según el banco, la selección de las ternas ha pasado por un riguroso proceso de concurso, con un alto número de candidatos que gracias al trabajo de la firma contratada, el proceso ha sido transparente con la debida publicidad del concurso y sobre todo la idoneidad de los candidatos para desempeñar el cargo. Entre los seis finalistas hay dos costarricenses, dos salvadoreños, uno de Honduras y uno de de Guatemala. Para Noticias 12, Luisa Centeno.